El mapa del tesoro Por favor, permítame presentarme Soy Qin Li Cheng El cartógrafo oficial de su gloriosa majestad Dao Guang Quien es maestro del imperio celestial Don Esteban Parasol Gobernador de California ¿Qué lo trae a nuestra hermosa tierra, señor Qin? Este mapa Perteneció al famoso corsario Francis Drake ¡Oh! ¡Uno de los peores enemigos de España! ¡Ese hombre inglés saqueó docenas de barcos españoles! Esta es su oportunidad de obtener venganza El mapa muestra en dónde puso el tesoro que amasó Aquí en California ¡Oh! ¡Oh! El cofre del tesoro de Drake Seguro es toda una fortuna Dice que se oculta en este lugar Exactamente afuera de Los Ángeles Un descarado bandido llamado El Zorro aterroriza esa región Necesitará escolta militar y una carta de recomendación para el Capitán Monasterio Me gusta esta tierra Es muy hermosa Pacífica y armoniosa Sí, Bernardo Es el mejor lugar para descansar y hacer nada ¡Diego! ¡Bernardo! Iré al pueblo a comprar provisiones para el rancho Y necesito de sus brazos fuertes Por órdenes del gobernador Al señor Ching se le brindará toda la ayuda que necesite Para encontrar el tesoro perdido de Drake Francis Drake Y si lo encuentra Prometo hacer de Los Ángeles Una ciudad libre de impuestos ¡Es increíble! ¿Cuántas veces hemos visto al gobernador decir que dejará de recolectar impuestos? ¿Eso es cierto? Es solo un sueño Adiós a la comida de la posada ¡Voy a abrir mi propia posada! Y yo abriré restaurantes y todos llamados Carlitos Por toda la costa de California ¡Sí, señor! Necesito ese tesoro Además, jefe, usted ya tiene el aspecto de un pirata ¡Felicidades, señor Ching! ¡Qué fabuloso descubrimiento! Oh, perdóneme No me he presentado ante usted Soy don Diego de la Vega Un placer en conocerlo El placer es mío, señor de la Vega Pero qué bonito traje ¿Está hecho de seda? Si me necesita, solo llámeme, capitán Será un placer poder ayudarlo No necesito su ayuda, don Malapensa Solo quiero que no le estorbe a mi soldado Estas son malas noticias Ese mapa puede guiarlos a la cueva secreta Por suerte, el mapa está en mal estado Está escrito con símbolos de los Shomash ¡Oh! Son pocas las personas que pueden leer esos símbolos Obviamente no Monasterio ¡Oh, Ching! Drake usaba símbolos Shomash como código secreto Eso nos da un poco más de tiempo Sé cómo arruinar su cacería del tesoro ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué calor! Bueno, y dígame, ¿cómo les va con su cacería del tesoro? Es fascinante Un poco más a la izquierda ¡A la izquierda! ¿Qué fue lo que dijo? ¡Que a la izquierda! Creo que el capitán dijo que nos movamos a esa roca No creo que sea una... ¿Podría callarse, Cabo? No puedo escuchar al capitán ¡Aviotas! ¡No puedo soportarlas! ¡Cuidado, Sargento! ¡Oh, oro! ¡Oro! ¡Soy rico! Solo cobre, Sargento ¡No me importa! ¡Encontré un tesoro! ¡Ay! ¡García! ¡Es usted un tonto! ¡No hay nada aquí! Si no está en la bahía Entonces seguro debe estar en... Justo detrás de eso Está en su hacienda, Don Diego ¿En serio? Pero qué emocionante ¡Bravo! ¡Bravo, hermano! Si este es tu gran plan De arruinar su búsqueda No está saliendo muy bien El tesoro de Drake Se ha enterrado allá arriba En Las Vegas ¡Un enorme tesoro! ¡Un cofre que tiene Millones de pesos! ¡Guau! Millones de monedas de oro Y con rubíes y diamantes ¿En verdad? ¡Vamos! ¡Deprisa! ¿Acaso espera encontrar El tesoro de Drake Sepultado bajo ese estiércol Sargento García? No, señor Capitán Solo estaba revisando Uno nunca sabe Por Dios, Sargento Veo que ha hecho Otro notable descubrimiento Uno apestoso, ¿cierto? Miren eso Son muchos intrusos Si los dejamos que busquen Se irán mucho más rápido Invité a Ching A quedarse en la hacienda Bajo nuestra protección Al menos de esta manera No tendremos tantos soldados aquí Inteligente, ¿no? Mis amigos Por favor, disfruten De este pescado Sichuan Una especialidad de China Delicioso Pobre niño ¿Necesitas más agua, cariño? ¿Les gustó? Tal vez no es lo suficientemente picante ¡Está bien! ¡Es perfecto! ¿Le gustó? Tome Aquí hay un poco más ¡Sí! Sí Estos son símbolos Shumash El primer lenguaje Que se habló en esta región Mi esposa fue una princesa Shumash Y mi hija Inés Puede ayudarle a traducir esto Usted habla Shumash ¡Qué suerte! Iré a traer mi lupa, señores Oh, miren La entrada a una cueva secreta ¡Mueve tu dedo! ¡No puedo ver nada! Tenemos un dicho en China Un sabio puede apuntar a la luna Pero un tonto solamente verá un dedo Pues estos símbolos son muy antiguos Muy difícil de descifrar Mira estos dos círculos Probablemente significa que hay agua ahí O algo parecido ¿Es posible que Drake eligiera una cueva o una gruta? Tenían buenos escondites Veamos si el mapa dice algo ¡Oh! Eso es posible Las cuevas son una opción Drake no era un corsario ordinario, señor Seguro eligió un lugar más original Hay un viejo dicho chino que dice así Tal vez sí, tal vez no Es un hombre astuto Aún no sabe dónde se encuentra la entrada de la cueva Pero la encontrará eventualmente Lo peor es que no hay ningún tesoro Si hubiera uno, ya lo habríamos encontrado hace mucho Bueno, pero no queremos que él escuche eso Le daremos a esos cazadores de tesoro lo que están buscando Un tesoro, pero uno falso Bernardo tiene razón ¿Cómo el mapa de Chin los guiará hacia un tesoro falso? Mi cabeza, prefiero las peleas de espadas Lo sé Podemos hacer otro mapa Guiará a Chin hacia el tesoro falso Y reemplazaremos el mapa de Chin con nuestro pequeño mapa Te robaste mi idea No, tu pequeño círculo es muy pequeño Y no es del color correcto Espera, me dijiste que lo dibujara de esa forma ¿Cómo que nuestro mapa es una porquería? Fue tu idea hacerlo de esta forma, Bernardo No tenemos mucho tiempo Está por amanecer Necesitamos poner el mapa en su lugar Tienes que obtener ese mapa Y que no te atrapen haciéndolo Sí, señor No se preocupe de nada, jefe Contigo siempre me preocupo, tonto ¿Sí? ¡Han! ¿Qué pasa? ¡Dame ese mapa ahora mismo! ¡Deja de lloriquear! ¡Entrégame ese mapa y todo estará bien! Lo siento mucho, señor bandido. Mosquito. ¡Ay! ¡Mierda! ¿Zorro? Adoro el ejercicio. ¡Zorro, el bandido! ¿Les importa si los acompaño, caballeros? ¡Wow! Impresionante. El bandido está ahí. No soy yo. Su mapa está trayendo bandidos como moscas. Bueno, señor, veo que puede manejar estas cosas sin mi ayuda. ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! Por favor, venga. ¡Venga! ¡Venga! ¿Pero qué es esto? ¡Me apresuré! ¡Lo vi todo! Espero que no esté herido. ¿Y el mapa? ¿Aún tiene el mapa? Este mapa está atrayendo malas personas. No está seguro quedándose con los de la vega. Mi cuartel es el lugar más seguro de toda la región. ¡Está llena de soldados! ¡Cuente con nosotros, capitán! ¡Señor! Ah, es probable que les guste mi especialidad. Ojos de calamar en escabeche. En un jugo de alga sangre. ¡Ja, ja, ja! ¡Alerta, el zorro! ¡Alerta, el zorro! ¡Juego! ¡Parece que el fuego! ¡Mi caballo! ¡Se está quemando! ¿Qué pasa? ¿Un incendio? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ajá! ¡Gajá! ¡Cabo! ¡No lo veo! ¡Aquí, sabiento! ¡Cercame a la posada! ¡Está quemándose! ¡La posada se quema! ¡Es el fin del mundo! ¡No! 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 ¡Sargento García! ¡Cabo González! ¡Grandioso! ¡Es genial! ¡Guau! ¡Huele algo quemándose por allá, Sargento! ¡Cualquiera huele eso! ¡Es un incendio, tonto! ¡Haz algo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Muévanse! ¡Deprisa! ¡El mapa! ¿Será posible que lo haya dejado en el escritorio del capitán? Cambiaré algunos detalles para esconder la entrada a la cueva y enviarlos a otra dirección. Pronto sabrán que no hay incendio, deprisa. Ponlo en el escritorio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Achá! ¡Oh, no! Debí dejar el mapa en su oficina. Deberíamos ir por él, señor. ¿Pero cómo? ¡Está cerrado! ¡Vengan! ¡Ayúdennos! ¡Deprisa, incompetentes! ¡Hola, Capitán! ¡Zorro! Dígame, ¿no estás sirviendo como ejemplo? ¿Por qué está abriendo puertas en vez de apagar el fuego? ¡Abre la puerta en este mismo instante y ríndete! No, gracias. Es muy extraño, que nervioso bandido. Puede entrar a la fortaleza más segura en California. ¡No! ¡No tenemos un incendio! ¡Esto es un engaño! ¡Otro truco inventado por el zorro! ¿Qué sucede? ¿No puede entrar? ¿El zorro se burla del Capitán? Si el zorro fuera el Capitán, creo que ya se hubiera atrapado. Dígame, ¿qué quiere decir con eso, sargento? ¡Ataquen! ¡Recuperen el cuartel! ¿Alguien podría decirles que están atacando su propio cuartel? ¡Rápido! ¡Ataquen! ¡Yuhu! Estoy aquí. ¡Vamos! ¡No seas tímido! ¡No, no, no! ¿De nuevo? ¡Miren esto! ¡Eso estuvo cerca! ¡Doña Inés! ¡Lo siento! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Zorro! ¡Adiós, Capitán! ¡Fue divertido! ¡Vamos, Tornado! ¡Yuhu! ¡Ya! ¡El mapa! ¡Oh! ¡Ahí! ¡A unos seis pasos! ¡Y caben! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es fabuloso! ¡La victoria es nuestra! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Vine tan rápido como pude! ¡Por fin! ¡Mi tiempo de gloria ha llegado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡El tesoro de Drake! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡El tesoro de Drake, su excelencia! Es muy injusto, ya que usted fue el que hizo todo el trabajo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Este es el tesoro de Drake! ¡Qué estafa! ¡Pero yo... No entiendo! ¡Ay! Debió tener los pies grandes. ¡Ay! ¡Huele feo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una bota de papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Habrá castigos, señores! ¡Y serán severos! ¡Trabajos forzados para usted y sus hombres! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No hay tesoro. Significa que nadie obtendrá nada. ¿Está decepcionado? Si nuestro querido capitano hubiera sido tan avaricioso, hubiera podido decirle la verdad sobre que ese cofre era demasiado nuevo. El verdadero tesoro debió desaparecer hace tiempo, como suele ocurrir. Mi ingrediente picante secreto. Para que puedas cocinar comida china. Ah, eh... Le agradezco mucho. A mi padre le encanta. Es una buena persona. Tiene una sonrisa amigable, pero esto es muy picante para mí. ¡Habrá! ¡Habrá! ¡Gracias!